El virtual presidente de la República, Ollantumala, se reunió hoy con el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y expresó que desea tomar al Brasil como un ejemplo de crecimiento y distribución equitativa de riqueza. Según informa la agencia Dow Jones, Humala reconoció que el Perú tuvo un buen progreso económico en años recientes, pero que ahora es necesaria mayor inclusión social a favor de los más pobres. Por su parte, Lula sostuvo que la cosa más fácil y la que menos costo genera al gobierno es ayudar a los más pobres. El exmandatario brasileño negó que exista el fantasma de Hugo Chávez sobre el próximo gobierno de Ollantumala al considerar que Perú tiene su propia manera de gobierno. Humala se reunió con Lula como parte de una gira sudamericana que lo llevará también a Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Vamos a escuchar a Ollantumala. Vamos a trabajar para mejorar nuestra relación de socios con Estados Unidos, particularmente en temas como es la lucha contra las drogas, respetando la soberanía nacional obviamente. Creemos en cuanto al Brasil que es un socio estratégico, somos dos países vecinos, tenemos la frontera más grande del Perú con el Brasil, lamentablemente es la frontera más abandonada. Hoy día tenemos en Brasil una economía emergente, una potencia mundial y como dijo el presidente Lula, que no puede haber un país pobre con países pobres, con vecinos pobres, un país rico con vecinos pobres, yo le tomo la palabra. Entonces tenemos que trabajar lo que es temas de integración económica, los grandes proyectos que puedan hermanarnos y puedan ayudar a resolver tanto los problemas de Brasil como los problemas de Perú. 4 y 2, por su parte el expresidente Lula da Silva sostuvo que en los procesos políticos electorales de América Latina los sectores progresistas están ganando espacios. Entonces, los Estados Unidos no pueden ver la América del Sur y la América Latina como un primo pobre, como un problema. Entonces, nosotros somos solución. Quanto en el continente europeo hay una dirección del proceso político electoral, los conservadores están ocupando espacios, en América Latina los sectores progresistas están ocupando espacios.